El Gran Premio de Japón era la carrera definitoria de una rivalidad histórica. Lauda, quien había sufrido un accidente apenas semanas atrás, decidió no competir en Japón en pro de su seguridad. Con ello, dejó el camino libre para que el corredor de McLaren, aún arriesgando su vida, lo venciera tras quedar tercero y acumular 69 unidades en la temporada, uno más que el austríaco. James Simon Wallenhand fue un piloto y comentarista de automovilismo británico. Compitió en la Fórmula 1 durante siete temporadas, donde resultó campeón del mundo en el año 1976, cuarto en 1975 y quinto en 1977, además de obtener 10 victorias, 23 podios y 14 pole positions. Hijo de un exitoso corredor de valores bursátiles, Hand estudió en Wellington College, iniciándose en la medicina. Sin embargo, poco antes de cumplir 18 años, fue con un amigo a ver una carrera de autos y quedó fascinado con el deporte de cuatro ruedas. Empezó corriendo en la categoría mini con su propio automóvil, llegando luego a la Fórmula 4 y a la Fórmula 3. Hand pronto fue reconocido como un corredor rápido y espectacular, pero propenso a aparatosos accidentes, que le valió el apodo de Hand de Schoen. Schoen es el término británico que significa accidente. En una carrera de Fórmula 3 disputada en Crystal Palace en 1970, tuvo un polémico accidente con Dave Morgan, donde Hand lo toca cuando éste intentaba superarlo para hacerse con la segunda posición, quedando ambos fuera de carrera. Hand, muy enfadado, se bajó del auto y se abalanzó sobre Morgan, propinándole un puñetazo. Morgan recibió una suspensión de 12 meses de su licencia de competición. En el año 1972, Hand conoce al aristócrata Lord Heskett, quien lo veía como un espíritu afín y se une a su equipo. El equipo Heskett inició a Hand en la Fórmula 2, pero con poco éxito. Lord Heskett anunció entonces que entraría en la Fórmula 1 al año siguiente, teniendo en cuenta que los costos de operar un equipo de Fórmula 2 y uno de Fórmula 1 no eran tan dispares. Hand debutó en 1973 con el equipo de Heskett Racing, tras el volante de un March 731. Fue un equipo desenfadado y divertido. El mono de Hand de ese año llevaba un rótulo en el que se podía leer, sexo, el desayuno de los campeones, logrando algunos impresionantes resultados, especialmente en segundo lugar en el Gran Premio de los Estados Unidos. Su primera victoria fue en el circuito de Sandburg durante el Gran Premio de los Países Bajos de 1975. A pesar de ese resultado, la falta de financiación de su equipo obligó a su dueño a retirarlo para el campeonato siguiente. Cuando Emerson Fittipaldi abandonó el equipo McLaren, este equipo rápidamente contrató a Jem Hunt. 1976 fue el mejor año de Hand al ganar seis grandes premios. Fue un campeonato turbulento. Primero fue descalificado por conducir un auto 18 milímetros más ancho de lo debido y luego declarado el ganador del Gran Premio de España. Una séptima victoria fue anulada debido a una penalización por un accidente en el que Hand se vio involucrado en la primera curva. En el Gran Premio de Italia, debido a dudas sobre la legalidad de combustible utilizado por Hand, fue obligado a salir desde la última posición de la parrilla de salida. El accidente casi mortal de Niki Lauda permitió a Hand acercarse a Lauda en la puntuación, llegando a la última carrera del campeonato tres puntos por detrás del austríaco. Las lluvias torrenciales del Gran Premio de Japón durante la carrera convencieron a Lauda de retirarse, aludiendo que las condiciones eran muy peligrosas para correr. Hand siguió en pista, estando al frente durante casi toda la carrera, y pese a sufrir el pinchazo de un neumático, logró llegar tercero y consiguió el campeonato de ese año con la mínima ventaja de un punto. En la temporada 1977, Hand ganó tres grandes premios. En el Gran Premio de Canadá, Hand se retiró después de una colisión con su compañero de equipo Jochen Mas, y recibió una multa de 2.000 dólares por agredir a un comisario de pista, y 750 por regresar al pinlane de manera insegura. En Fuji fue donde logró su última victoria, pero recibió una multa de 20.000 por no asistir a la ceremonia del podio. Terminó quinto en el campeonato mundial de pilotos de ese año. Sin embargo, en 1978 fue una temporada gris. De las 16 carreras del campeonato, tan solo terminó seis, y solo pudo sumar ocho puntos. El piloto rescató a Ronnie Peterson de su automóvil en llamas en el Gran Premio de Italia. A pesar de su mala temporada, en 1978 todavía tenía mucha demanda. Se le ofreció un acuerdo para conducir por Ferrari en 1979, pero, desconfiando del ambiente político potencialmente complicado en el equipo italiano, optó por correr por el equipo Wolf. A pesar de las expectativas iniciales, los resultados obtenidos fueron decepcionantes. Un octavo puesto y seis abandonos en siete carreras que provocaron su retirada tras el Gran Premio de Mónaco. Con un estilo relajado, sin aparente miedo a lo que pudiera pasar dentro de un monoplaza, y con el deseo de vencer a Nicky Lauda, Jane Hunt se convirtió en un personaje icónico del automovilismo. En un contexto en que los accidentes estaban en el orden del día, el británico era de esos aventurados que pensaba que estar marseisca de la muerte era una forma de sentirse más vivo. Su apodo como el corredor Playboy no nació de la nada. El piloto fue socio honorario al club Playboy, aunque hay que señalar que a pesar de todas esas etiquetas a su alrededor, la habilidad que demostró detrás del volante fue innegable. El sexo es el desayuno de los campeones. Tal frase se podía leer en los trajes que utilizaba, y fue uno de los mantras que le dio personalidad a su trayectoria. Ciertamente, el que hoy un piloto diga eso resultaría sumamente osado. Además, su gusto por el alcohol y las drogas tampoco era un secreto. La leyenda sobre Hannah existieron muchas, como aquella que afirma que tuvo relaciones con 5.000 mujeres, pero de eso nada está confirmado. De lo que sí hay validación es de su alocada aventura previo al Gran Premio de Japón de 1976, en la que por su hotel pasaron varias azafatas de la aerolínea British Airways. La osadía al británico no conocía fronteras, pero eso no implicaba que no pudiera triunfar. Durante el Gran Premio de Gran Bretaña de 1976, dio una de las muestras de por qué también es recordado como un gran corredor. A pesar de los accidentes e inconsistencias, Hunt supo salir victorioso en el circuito de su país. Quedó primero, aunque después le arrebataron los puntos por unanimidad reglamentaria. Él redujo la victoria a unos cigarrillos. ¿Qué significa 9 puntos, 20.000 dólares y mucha felicidad? Por cierto, no tendrás por ahí un cigarrito, ¿verdad? Dichas palabras sacudirían al mundo del automovilismo y del deporte de ahora. Es por ello que se le conoce como el último rockstar de la Fórmula 1. Nicky Lauda contra Jane Hand fue una de las rivales más intensas de la historia de la Fórmula 1. Alcanzó tal magnitud que se hizo una adaptación para el cine. El piloto nacido en Inglaterra corrió en McLaren mientras que el tres veces campeón del mundo lo hizo para Ferrari. Aunque se conocieron desde categorías inferiores, fue en el campeonato de 1976 cuando los enfrentamientos fueron más férreos. Incluso la vida de ambos estuvo en peligro. Nicky Lauda mostraba dominio en aquel año, pero Hand no cedía a los embates y ambos peleaban los primeros sitios. La presión llegó al máximo el 1 de agosto del mismo año. Se suicidó uno de los accidentes más recordados en la historia del automovilismo, cuando el auto de Nicky Lauda se prendió fuego. A tan solo dos vueltas del Gran Premio de Alemania, Nicky perdió el control de su vehículo por el asfalto mojado y este comenzó a prenderse en llamas. No murió, pero le quedaron secuelas de por vida. Sufrió quemaduras de primer y tercer grado en el rostro, la cabeza y manos. También inhaló los gases del combustible, lo que dañó sus pulmones. No obstante, la competencia con Hand fue tan feroz que solo 40 días después del accidente y aún sin curarse por completo, volvió a las pistas. Aunque Lauda trató de reponerse de los dos grandes premios que perdió, esa ausencia permitió que el británico acortara las distancias y dejara la definición del campeón hasta el último circuito. El Gran Premio de Japón era la carrera definitoria de una rivalidad histórica. En el circuito de Fuji, la lluvia no dejaba de caer y el asfalto era sumamente peligroso. Algunos deseaban que no se llevara a cabo, pero entre ellos no estaba Jane Hand. Necesitaba correr sí o sí y sumar puntos desde la tercera posición y así ganar el título. Lauda, quien había sufrido un accidente apenas semanas atrás, decidió no competir en Japón en pro de su seguridad. Con ello, dejó el camino libre para que el corredor de McLaren, aún arriesgando su vida, lo venciera tras quedar tercero y acumular 69 unidades en la temporada, uno más que el austríaco. Por un lado, el británico era alguien que aparentaba no seguir las reglas y disfrutaba de su etiqueta de correo de Playboy. Por otro, Lauda era un personaje sumamente metódico. Eran ambos opuestos, pero necesarios para la grandeza del otro. Tenía una personalidad fantástica. Era divertido. Era un hombre al que nunca podías olvidar cuando lo conocías. James es una de esas pocas personas de las que digo que aún están vivas, a pesar de que hace muchos años que han muerto. Cuando puedes decir algo así de alguien, es que era formidable. Hay gente que pasa lo olvido, pero nunca olvidaré a las personas que han sido especiales en mi vida. James fue una gran parte de eso. Todavía está vivo para mí, aseguró Nicky Lauda en una entrevista. Hunt era un fiel entusiasta de correr hasta la última de las instancias, aún cuando esto suponía peligro. Y aunque lo etiquetaron de irresponsable, esa personalidad fue la que le hizo ganar un campeonato del mundo austríaco. Gran parte de su motivación fue vencer a Lauda, quien ya se perfilaba como uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Finalmente, la rivalidad no los hizo enemigos. Se formó un vínculo especial entre ambos. Cada uno pudo sembrar un aprendizaje del otro. Pensar en Hunt es recordar a Lauda y a la inversa. En Japón, el monzón descargaba un verdadero diluvio sobre la pista de Fuji International Speedway, el domingo 24 de octubre de 1976 por la mañana, cuando se abrió la pista para el Warm Up, por entonces la prueba de tanques llenos. Con ese monzón en Fuji, todos entendíamos que era imposible correr. Imposible porque la pista no era una pista, era un río. Y el agua no era agua, era una cascada como las cataratas del Niágara, afirmó hace pocos meses Daniel Audetto, por entonces director deportivo del equipo Ferrari. No obstante, Lauda fue uno de los primeros a salir a pista. Dio una vuelta y regresó al Vox para decirles a Audetto y a Mauro Forghieri, es inútil seguir así en la pista. Entre tanto, los despistes y los trompos estaban a la orden del día. Hasta el mismo Hunt declaró, si esto continúa así, no correremos. Así comenzó el debate, se convocó a una reunión de pilotos con el director de la carrera, mientras la lluvia reciaba y el pronóstico anunciaba que sería aún peor. La reunión no duró mucho, pero la sensación era que la mayoría de los pilotos no quería correr. Se afirma en una extensa reseña que tras terminar dicha reunión con Yasumoto, Lauda se instaló en el asiento trasero de un Rolls Royce, dispuesto para él, para la organización, para sus traslados, en el que se entrevistó con muchos pilotos. Casi todos estaban de acuerdo en suspender la carrera. Clyde Regazzoni, el compañero de equipo de Lauda, Ronnie Peterson, que no se jugaba nada, Vittorio Brambilla, que siempre veía una oportunidad en la pista mojada, y de acuerdo a otras fuentes, también Jack Hicks, querían correrla. Tras esas conversaciones, Nicky Lauda, Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace y el propio Audeto proponen la suspensión de la carrera. Ahí apareció en escena Bernie Eccleston, quien ya era el mandamás de la categoría, para ofrecer una solución salomónica, y que no les hiciera perder dinero, en especial a él, por los derechos de televisación y las publicidades. Comenta Audeto, Jane Hunt, Emerson Fittipaldi y Nicky Lauda fueron a ver a Bernie Eccleston para evaluar si se podía suspender el Grand Prix por la pista negada. Bernie les dijo, miren, perderemos todo si no arrancamos la carrera, si no se larga, perderemos el dinero. Lo que les pido es que larguen, solo quiero largar la carrera en forma legal. Entonces, ustedes se detienen y entenderé que no pueden correr con estas condiciones. Los pilotos estuvieron de acuerdo con la propuesta. A todo esto, la lluvia seguía raseando y la largada se había pospuesto ya dos veces y empezaba a oscurecer. En una última reunión de pilotos, se puso esta carta de Eccleston sobre la mesa. En ella, Lauda expresó, doy una vuelta y después me detengo. Es lo único que se puede hacer. En su libro, Mi Historia, el austríaco completa la secuencia. Llegó el director de la carrera y dijo que estaba oscureciendo, que si no salimos pronto, no habría luz en las últimas vueltas y que todo se vería comprometido, televisión incluida. Brambilla se movió primero y todos lo siguieron. Daniel Audetto afirmó que James Hunt llegó al box de McLaren y expresó el acuerdo. Ok, la carrera se larga, pero luego debo parar. Alastair Calwet, quien en ese momento era el director deportivo de la escudería McLaren, le respondió, James, si haces esto, te patearemos. Perderás todo, incluido el dinero. Si lo haces, eres hombre muerto. Pero James no pudo poner a Nicky al tanto de las órdenes de su jefe de equipo. Esa es la historia real. En una entrevista muchos años después de Fuji, 1976, Caldwell ya había admitido que los hechos fueron de esta manera. En la línea alargada, Mario Andretti con su loto 77 estaba en la pole, con Hunt a su lado en la primera fila y Lauda en el tercer lugar de la parrilla, detrás del ítolo americano. Algunas fuentes señalan que, a pesar de todo, Hunt le dijo al periodista inglés Peter Lyons, no tengo intención de correr, no puedo, daré solo algunas vueltas. Metros más atrás, Mauro Forieri trataba de motivar a Lauda. Duro, Nicky, comienza prudente, no tomas riesgos inútiles. Ya está prácticamente logrado. Pero dicen que Lauda no le prestaba mucha atención. La carrera se largó con Hunt tomando claramente la punta en el arranque, con John Watson detrás. Luego de anticipar también a Andretti en la primera curva, Spray, Brumann, lluvia, los autos apenas se ven en las imágenes que aún se pueden verse de la famosa carrera. El primero en cumplir el pacto de caballero fue Larry Perkins, que completó un giro y se detuvo, mientras que Peterson, que estaba a favor de correr como sea, ni siquiera dio una vuelta por problemas eléctricos en su marcha. Lauda, que venía décimo, dio dos giros y se detuvo, dando comienzo a la leyenda de este gran premio al decir mi vida vale más que un campeonato mundial, rehusándose además a la propuesta de Forghieri de alegar un problema en el motor para justificar el abandono y evitar la ira del comendatore Enzo Ferrari. Lauda esperó algunas vueltas en el box, pero solo se detuvieron Paz en la octava vuelta y Emerson Fittipaldi dos vueltas más tarde. El resto siguió en carrera, solo ellos cumplieron con el pacto. De inmediato, la particular prensa italiana acusó de Lauda de cobarde. Tontería sentenció a su jefe de mecánico. Estaba muy tranquilo y sin signos de inquietud, menos de miedo. Parecía un hombre cumpliendo un plan. Después que se detuviera en Paz Fittipaldi, Lauda esperó un poco más, pero en la vuelta 24 la lluvia cesó contra todos los pronósticos y la pista empezó a secarse. Cuando los que seguían en carrera cumplieron el giro 32, Nicky se subió al Rolls Royce y se marchó del circuito rumbo al aeropuerto con su esposa Marlette. A cinco giros del final, cuando venía perdiendo posiciones con sus neumáticos de lluvia destrozados, a Hans se le reventó uno de ellos, pero quiso la fortuna que fuese en la última curva, por lo que entró directamente a los boxes. Los mecánicos tardaron 20 segundos en poner los cuatro slicks y Hans realizó una furibunda remontada en las últimas cuatro vueltas para concluir, sin saberlo, en la tercera posición, justo los cuatro puntos que necesitaba para superar por uno a Lauda. Cuando llegó a los boxes enfurecido y a punto de golpear a Meyer, pensando que había arruinado la carrera, supo que era el nuevo campeón. Lauda se enteró del desenlace en el aeropuerto, listo para abordar. Luego de dejar la competición, Jane Hunt trabajó como comentarista de las transmisiones de Fórmula 1 para el BBC en Inglaterra desde finales de 1979 hasta 1993, al lado del comentarista Murray Walker. Hunt falleció el 15 de junio de 1993, a los 45 años, producto de un infarto de miocardio en su casa de Wimbledon. Aún cuando en sus últimos años bebía mucho menos y practicaba deporte regularmente, el daño ya estaba hecho y su cuerpo no pudo recuperarse de los excesos anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!